¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Insta y aquí estoy para servirles a ustedes mis bros. Pues bueno mis bros, el día de hoy vengo a traerles una de mis minillas de cómo conseguir este precioso set de armadura que ven en pantalla y cómo conseguir por supuesto su arma también, porque el set sí, viene con arma también. Y su arma está muy OP con el daño de congelación que tiene y tiene unos movimientos preciosos. Les voy a mostrar rapidito aquí su set de movimientos. Me gusta cantidad, ataque pesado, como lo ven. Y la parte más bonita que les voy a enseñar ahora, su ataque secundario de habilidad. Daño de congelación en área. Está muy bueno. Pues bueno mis bros, sin más, les voy a explicar aquí cómo conseguir esta armadura. Lo primero que tienen que hacer para conseguir este gran set de armadura es haber desbloqueado, como ven acá, la zona de nieve llamada Pico de los Gigantes. Para muchos ya sé que ya han avanzado ya en el juego, que están en el endgame prácticamente. Pero bueno, es sencillito. Cuando ustedes hayan obtenido esta hoguera, esta que tienen acá, Necropest de los Gigantes. A los que tengan el juego en inglés, no sé cómo se llamará. Pero bueno, esta hoguera. Que muchos las van a identificar por la cadena que hay aquí. Si ustedes tienen esta hoguera y van caminando todo por la derecha, por acá, van bordeando, bordeando completamente. Es súper sencillo de encontrar, no tiene pérdida. Van bordeando, van bordeando, van a atravesar así por aquí y van a llegar a esta tumba que hay aquí. La cual les voy a mostrar ahora en otras escenas de cómo completar para poder entrar a la zona del boss. Porque tiene su pequeño truco. Les cuento, esta cueva o tumba es una de las que hay mobs que salen de color negro completamente. Entonces tenemos que llevar a los mobs a una zona de luz. Se ve una estatua que está apuntando con una luz y los mobs ya se pueden atacar. Porque mientras estén de color negro, no se pueden atacar. Entonces para el final, para poder entrar a la zona del boss, tenemos que derrotar a un gigante que hay dentro. Pero tiene su truco para poder derrotar a los gigantes. Porque el círculo de luz no aparece. Entonces ahora continuamos con el tip para que puedan activar esta zona de luz. O sea que no... Ya no puede hacer la quest. Ahora mi pregunta es si yo podré matar al gigante este. Con un frasco de vida que me queda. Oh ya, fue al revés. Fue al revés. Mataste a alguien que te ha dado la misión. Ahora el problema es cómo hacer que el gigante este llegue aquí arriba. Porque la otra vez no llegó aquí arriba. ¡Corre perra, corre! ¡Corre perra, corre! Vamos, cojones. Muérete ya. Ya se abrió la puerta. No dejó nada. Pero es que no entiendo porque... Adentro de la mansión volcánica no puede... No puede atacar la gente. No entiendo cómo lo pudiste matar. Adentro de la mansión volcánica no puede atacar. ¡Corre perra! ¡Marica! ¡Gracias! Igual esta primera... Entrada la voy a perder. Tampoco se quebo ahora aquí. Me entero ahora de que se podía hacerle eso. Igual ya con esto él se muere fácil. Esto lo interrumpe. Esto lo interrumpe. En una ocasión. Yo pensaba que era como una armadura de samurái.